Bueno, seguimos en esta tarde noche, este sábado 7 de enero de 2023, registrando que ya esta parte de la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, ha desaparecido las iluminaciones navideñas, que fueron bastantes, del 1 de diciembre a el día de ayer. Bueno, ustedes pueden notar que ya no se ven iluminaciones navideñas, a excepción de las de los diálogos de Siloé que están encendidas, del resto no hay iluminación navideña, que hicimos este reporte este 7 de enero de 2023, para que puedan ver un poco cómo está la Comuna 20.